Vamos a hablar ahora del tema de las chicas, ¿no? Porque, o sea, las chicas se juegan el todo por el todo, muchachos, en este partido contra el universitario de deportes. Y ayer, por ejemplo, Alianza... Sacó este tipo de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, esta. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Presurro para Liza Lima de Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! No, las chicas, la verdad que jugaron un partido espectacular, porque no hay de otra, fue espectacular el partido de las chicas, jugando... Este... era... Era... ¿cómo se dice? Fue un partido espectacular de las chicas. Angie Castañeda, demostrando la calidad que tiene, ella jugó aquí en España, creo que era en... Creo que jugó en... Ella vivía en Cerdé, en Madrid. Bueno, Madrid, Cerdé,ña, se llama... Está cerca de acá, creo que era. El equipo se llamaba Cerreña, Cerreña, creo que era el equipo. Y... Y la verdad es que... Que las chicas, hoy por hoy, tienen muchas chances de ser campeonas. Pero muchísimas chances de ser campeonas. Muchísimas chances. Muchísimas chances. Las chicas actualmente hicieron el partido perfecto ante Universitario de Deportes para... No voy a poner otra vez la jugada, porque la puse ayer. Pero las chicas se merecen toda la atención posible. Toda la atención posible. Casereño, perdón, casereño, en casereño. Toda la atención posible. Este viernes. Y por eso va a estar la casa llena. O sea, 30.000 almas para ver a la chica jugar en la final. Donde será el segundo eslabón. Porque el primero fue el volei, donde Alianza Lima ganó. Le ganó, ganó, eliminó a Universitario. El segundo escalón sería este, el fútbol femenino. Que quieras o no, el fútbol femenino... Quieras o no, el fútbol femenino... Te puede dar ese envión anímico que necesitas. Ese envión anímico que se necesita para... Para darle el empujón al equipo masculino. Necesita ese envión anímico. Lo necesita. Y la verdad es que... Alianza tiene ahorita pie y medio en la Copa. Todavía falta. Todavía falta. Pero van a tener... El 2-0 a favor. Van a tener... 30.000 almas apoyándolas. 30.000 almas apoyándolas. Y todos los demás que estamos también fuera del estadio. Y estemos por otros países, como en mi caso. Y las chicas si juegan inteligentemente. Como lo hicieron en el Monumental. Alianza Lima tiene... Pero... Como se dice, el rótulo de campeón... Para este viernes. Y podríamos estar llevándonos... Nuestro segundo strike... Como institución... A favor me refiero... A punto de hacerle un out... A... A la gente universitario. Porque... Porque literalmente... Porque literalmente... Sería otro golpe duro. Primero, el volei. Segundo, el fútbol femenino. Donde habían sido campeonas. El año pasado. ¡Bum! Te las tumbas. Ellas yo creo que... Tienen que estar concentradas. Tienen a un técnico... A que de acá de la cabeza... Está totalmente... Totalmente bien. Es más, el técnico... Eh... O sea, el tipo... Ha sido, si mal no me equivoco... Ha sido campeón de... De la Copa... De la Copa... De la Copa Libertadores con Colo Colo. O sea, si no tienes... Si tienes un técnico así, hermano... Con... Con cabeza... Con cabeza... Olvídate. Si tienes un técnico así, con cabeza... Yo estoy seguro que... Lo que menos va a pasar... Es que se van a muñequear. Dirigió a la selección... Eh... Chilena... En un mundial... O sea... Es un técnico con cabeza... Con jerarquía. Un técnico... Que sabe... Manejar... Y sabe cómo dirigir este tipo de partidos, hermano. O sea, no nos podemos agarrar y decir... Oye... Eh... Las chicas se van a muñequear... Tranquilo... Hay que jugar como si estuvieramos jugando... Cero a cero... El marcador... Nos olvidamos en la primera final... Cero a cero... A favor... Te tienes que salir a comer al rival, hermano. Te tienes que salir a comer al rival. Ir a por todo. Tienes que ir a por la gloria. Tienes que ir hacia adelante. Sin importar contra quién estás jugando. Tienes que ir a matar. A matar. Con el cuchillo entre los dientes. Y... Atrás con 30.000 almas apoyándote. Y en el banco... Tienes a un técnico... Tienes a un técnico que sabe lo que es jugar... Este tipo de partidos. Eso es lo más importante. Las chicas tienen que entender... Que la presión no es para nosotros. O para ellas. No es de nosotros. No es de ellas. La presión la tienen... El otro equipo... Que viene siendo campeón. La presión la tiene... El otro equipo... Que su administrador... Ok... Jan Ferrari... Su administrador Jan Ferrari... Fue quien... Quien dijo que ellos tenían el mejor comando técnico... El mejor equipo... El mejor equipo... Y no sé qué tantas cosas más dijo Ferrari... Ok... Y ellos son los que tienen la presión. Pero ¿por qué tienen la presión? Porque solitos se pusieron... Solitos se pusieron... La soga... Solitos... Solitos... Solitos dijeron... Tenemos el rótulo... De esto... De lo otro... Solitos... 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 Estas son las declaraciones de Jan Ferrari... A lo que yo me refiero... El... El... El peso... Las tienen ellas... Escucha... Y las chicas lograron pues el objetivo... Como lo vivimos el año pasado... Y este año... Disfrutando nuestro centenario... Pues nuevamente estamos en una final... Así que... Es nuestra... Nuestra primera final... Eh... Después de haber cumplido los 100 años... Que... Que vamos a vivir... Y sobre todo acá en casa... Así que... Esperemos pues que sea... Del deleite del público... Y... Y las chicas... El propio... El propio Ferrari... Era... Era... Quien... Quien... El que estaba... Prácticamente... Obsesionado... Brother... Ok... Y al final... Y al final... Ellas... Con ellos... Con su aire de soberbia... Con todo lo que salieron... Con todo lo que han hablado... Con todo lo que han dicho... Ellos... O ellas... Son las que necesitan... Y tienen todo... Todo este tema... Del... Del tema de... De la presión... Ellas son las campeonas... La mejor equipo... El mejor plantel... El mejor comandote... Ellos... Alianza tiene que hacer su trabajo... Paso a paso... Y seguramente vamos a tratar... De conseguir el objetivo... Seguramente vamos a tratar... De saber conseguir el objetivo... Tenemos a un técnico... Que sabe lo que es... Haber jugado con los colores... Tenemos a un técnico... Que sabe lo que es... Jugar ese tipo de partidos... Campeón con Colo Colo... Los Libertadores... Disputó un mundial... Con la selección chilena... Para le telear este tipo de partidos... Son los partidos que él sabe jugar... Son los partidos que él sabe dirigirlo... Desde donde les toca a él... Y estoy seguro que él sabe todo lo que tiene que hacer... Estoy seguro que él sabe todo lo que tiene que hacer... No hay más que decir... Él debe saber absolutamente todo lo que él tiene que hacer... Y ya está... Así que... Apoyemos nomás a las chicas... Se merecen todo el apoyo... Como dijo... No es de ahora... Es de siempre... Apoyemos a las chicas... A lograr el título... El segundo escalón... Tan importante... Institucional... En este año... Para Alianza Lima... Apoyemos a las chicas muchachos... El viernes... A darlo todo... Las chicas seguramente nos van a dar una alegría... Y ojalá sea así... Arriba Alianza... Todo el día... Suscríbete al canal... Hermano... Estamos rumbo a los 34.000 suscriptores... Y deja tu like al finalizar el vídeo...